Monch, ya llenaste casi tu ojo, pero faltan algunos campos que llenan. Sí, falta ocupación. ¿Ocupación? ¿Qué queremos ser hoy? ¿Ninja? ¿Samurái? Monch, como no nos alcanzó para los protagonistas originales de la trilogía, estamos otra vez en la calle de Stockton, con Eli, aquí en San Francisco, California. Ahí hay un Old Navy, aquí hay una Virgin Store que ya tronó, ya quebró. De hecho yo venía todo emocionado, voy a comprar un disco, y me dice, pero ya cerró. En la segunda parte y en la primera vieron este logotipo de Apple, entraron a comprar ahí un juguetito, un iPod Nano con cámara, ¿no? Exactamente. Nosotros nos vamos a dirigir... Hacia la tienda de GameStop. ¿Y vamos a comprar un regalito? Vamos a comprar un regalito. Bien. Pero es que ves que en las secuelas, en las secuelas, en la saga, pues antes era como que, no, es que para domo, no sé qué. Ahora va para token. Bien, bien. Es como un USA, unta. Es que es unta, pero es que ya me perdí si es unta, de te vas para allá, para allá, o estás en la juxtaposición. Bueno, pues vamos a USA. Bueno. Oye, este te iría muy bien este jarrón, man. Obvio no. Hemos encontrado otra, otras flechas. Unta y USA. No sé qué es. Estoy casi seguro que es el cuadrante de una obra. No sé de cuál. Unta. Unta. Monch, ya estamos en la esquina de Powell y O'Farrell, que es justamente en donde está... No, pero no es O'Farrell. No es como Rómulo O'Farrell. No es como O'Farrell. O'Farrell. Ajá. Así, you have to speak proper, as a proper Irish mate. Estamos en GameStop. En GameStop. Que es la tienda en donde nos interesa, nosotros como gamers. Ajá. Bueno, tú más gamer que yo, sin duda. Pero tú más. Pero... Yo no compro nada, my sangre, my blood. Eh, vamos a comprar algo en GameStop, que lo vamos a regalar en token. Órale, un gran dude de Fallout 3. Hemos pedido ya los Collector's Edition de Bioshock 2. Sí, ve mi cara. Uno es para ti y otro es para... El afortunado token escucha. Que tenga un... No, pero que tenga un PC3, una y dos. Porque no había para Xbox. Se acabaron. Pues ya vamos de salida del GameStop. Ya. Obviamente adentro de la tienda, pues... No se puede grabar. No se puede grabar. Digo, que medio lo intentamos, pero ya no trato de ser tan impertinente. Ni molestos. Ni molesto. Porque el... El... La persona de origen oriental nos... Un bomb. Nos atendió muy bien. No, pero es que aparte ya viste que tiene gorra de... Gorra de cartón. Sí. De bolsa de cartón. Exacto. Eh... Pues hemos comprado un regalo. Un regalo para todos nuestros token escuchas. Exacto. Lo tengo aquí. Mira, mira, mira. Hasta ritmo tiene. ¿A qué huele, Monchi? A nuevo. ¿Es tu primera vez, Monchi? Sí. ¿Te gustó? Sí. Está padre, ¿no? La verdad sí. La ciudad de San Francisco es una ciudad muy bonita. Muy bonita. Tiene lo suyo. Exactamente. Y pues bueno, ya... Hemos terminado un poco el recorrido. Sí. Ya vamos caminando hacia... Es que ya empiezan nuestras juntas. Ya empiezan nuestras juntas. Exacto. Severas. Ya que trae esta tienda, ¿no? ¡Mira, mira, mira! La colección de Adidas de Star Wars. A ver. Es la colección de Adidas de Star Wars. Órale. Misalike. Una ciudadera de Dark Vader. Adidas de Star Wars. Órale, esa está bien locada. Entonces aquí guardas tu lightsaber simulado. Tienes tu cadenita con tu capita. Los tenis de Han Solo y Obi-Wan. Bueno, un reloj de Ebi y Boo. No, pero si la aprietas Eboo, sale como algo. Y si la aprietas Boo, sale otro rato. Órale. Y a ver, voltealo. La suela. Sí, pides. Star Wars. Órale. Doscientos dólares. Aquí tiene a Yoda. Aquí tiene a Yoda. Aquí tiene la batalla de Hoth. Y aparte también ahí están los tenis de Darth Vader. Como ponle dice Darth. Entonces negro. Aquí aparece como meramente la cara de Star Wars. Esta es de la nueva colección de Adidas de Star Wars. Los tres. Los torsion. Se me hacen un poco exagerados esta voz. Uy, ya viste que hay una chamarra de las. Los dos mexicanos. Mira Monch. Están todas las chamarras de las selecciones. La de España, la de Francia. Está la de México. Y su playera de México. Mira nada más. La de Sudáfrica. La de Sudáfrica. Bueno, aquí dice que es de Sudáfrica. Sudáfrican Football Association. Capallou. 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 Este brother es como si no se hiciera frío y está en un traje de baño. Chanclas. No hace frío, güey. Calmate. Este es Pac-Man y Galaga jugando Monch. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Ahorita lo he perdido. Ya perdí. Pero ¿qué sale usted? Ya, bien, ya. Es una arcadia o maquinita o chispa que se encuentra en el hotel, en el lobby del hotel, para hacer tiempo. Mientras esperamos a más gente. Monch. Ya llegamos al barrio chino de San Francisco. Ajá. La verdad sí es muy chino. Ya, es el Roof Garden. ¿Qué es? Todo está en chino. Digo, no se aprecia. Pero todo está en chino. Las construcciones Empress of China. Y ahí hay un lugar que se llama Asians.com, que debe ser algo así como, pues importación de arroz o... Yo no sé a dónde nos está llevando Karki, pero estos rumbos están peligrosos. Yo sí sé a dónde nos quiere llevar. ¿Me está llevando a la perdición? No, no, no. ¿Quieres saber a dónde nos va a llevar? Mira, a ver. Ahorita vas a ver a dónde. Ahí nos quiere llevar. Ahí. ¿Hustler? ¿Qué? Larry Fritz, Hustler. Y allá dice Adult Video. Ay, Karki, te dije que el día libre era el viernes. Ya estamos en la esquina de Kearney y Broadway. Este es el restaurante Horizon. Que la zona está llena de... Adult Bookstore también. Allá, justamente de eso. Y de Vigal. Es de lugares para adultos y entretenimiento. No, es el Red District todo lo que da esta parte. O sea, en la cuadra hay uno, dos, tres, hay como cuatro. Una Ducati. Bonita moto. Horizon. Hemos llegado. Después de unas... Unos 20 minutos caminando. Sí. Me da un poco de miedo que Karki le dijera que vea más allá arriba. Sí, ahí ya se ve muy severo. Es una pendiente bastante severa. Inclusive para un automóvil. Un libro en la calle. Se ve que la gente aquí se cultiva mucho. Lo deja en la calle. Llega alguien más y lo lee. No, la verdad es que no. No, la verdad es que no. No.